Y se escuchaban muchos quejidos, voces que no sabía, no las distinguía, eran puras, estaban, no, o sea, no hallo las palabras para decirte, pero alguien estaba haciendo sonidos de, se estaba despidiendo, Edgar Ponce. Llegando al aeropuerto de México, Mayer dice, ¿quién sabe manejar moto? Porque vamos a hacer, vamos a grabar la entrada de un programa que se llama Otro Rollo, de Adal Ramones, también paisano de aquí, le mandamos un abrazo. A él y al Pini también, que es de Monterrey, ¿verdad? Mi compadre Vini. El Pini, sí. Y este, pues todos dijimos que se ha ido a manejar moto. Y gracias a lo que te voy a contar, desgraciadamente, gracias a eso, se abre una oportunidad para mí. Del accidente que hubo. Sí. Empezamos con los trajes, unas gabardinas lentes oscuros y todo en la noche. Por periférico, una velocidad de 60 kilómetros por hora, no más, no más velocidad a esa hora. Y una camioneta, la van, adelante nosotros y todos en fila para grabar la entrada de Otro Rollo, porque íbamos a ir de invitados en una semana. Y un pendejo por atrás nos atropella. Y ahí, desgraciadamente, fallece Edgar Ponce, un cuate que era muy buen actor, estaba empezando en la actuación, pero él bailaba en el Woman's, un antro clásico. Clásico, exactamente, donde se inició la gente que bailamos para mujeres. Y fallece él ahí y cinco integrantes más se lesionan. Marco Méndez, El Muñeco, Roberto Azad, Manuel Andeta, a Poncho y a mí, no nos pasa nada, ni a Sergio, porque ni a Lalo Rodríguez, uno que estuvo también, ¿sí lo conoces, no? Sí, sí, sí. En la casa de los famosos. Y yo pensé que era Lalo el que se había estampado, porque cuando empezamos a agarrar las motos, Lalo empezó a hacer caballitos saliendo de Televisa, porque arrancamos precisamente de Televisa San Ángel. Y yo le decía a Lalo, oye, güey, bájale la velocidad, güey, vas a ocasionar un accidente. Ya dijo Mayer que no más de 60 kilómetros, y este empezaba a hacer caballitos, atrabancado. Y cuando se escucha el madrazo, dije, este cabrón se ensartó en una moto de un compañero. Y volteo y veo cuerpos volando con el aire, y yo le meto segunda a la moto y le acelero y me voy, si no me hubieran alcanzado los pedazos de la moto. No, pues nos paramos y había una nube de humo del aceite de las motos por todos lados, y se escuchaban muchos quejidos, voces que no sabía, no las distinguía, eran puras, se estaban, no, o sea, no hallo las palabras para decirte, pero alguien estaba haciendo sonidos de, se estaba despidiendo, Edgar Ponce, y el muñeco quejándose, gritando, otros de dolor, otros no podían ni hablar porque pues levantó dos, tres metros de altura y cayeron, se sofocaron. Entonces a retirar los cuerpos de ahí sin saber quiénes eran quiénes, porque había mucho humo. Y había un cuerpo que estaba boca abajo, con el pelo que le cubría la cara, y nada más se expandía así el terreno asfáltico de sangre, y era Edgar Ponce. Y ahí falleció él, y para cortar la plática esa de, porque sí, me recuerdo y me da para abajo mi engacho. Después de que lo sepultamos y que los demás compañeros estuvieron en el hospital, Mayer me marca, ya me había regresado a Monterrey porque pues fue algo muy fuerte. Sí secudió todo el grupo. Sí, de hecho yo el mes y medio que estuve ensayando estuve en México, ni siquiera vine a mi casa a ver a mi familia, o sea, estaba yo ahí metido, enfocado. Y cuando pasa eso, pues me sentí tan mal que después de que los sepultamos, me vine a Monterrey y me habla Mayer, me dice, oye, pues esto tiene que continuar y nada más para decirte que vas a estrenar. Entonces, a raíz de esa desgracia, se abre una oportunidad para mí, en Solo Para Mujeres. Muy lamentable lo que pasó, pero finalmente se abre una oportunidad para ti que te cambie la vida también. Sí, porque pues como yo lo pensé cuando fui la primera vez a la lucha, de que después del fútbol, la lucha libre tiene mucho auge. Así Mayer descubrió esa noche en el Metropolitan, que fue muchísimas muchachas, muchísimas señoras aficionadas a la lucha libre y a ver a la Team Lover. Y fue tan bonito escuchar los aplausos para todos, pero obviamente para un servidor, ¿no? Porque yo dependía de que me aceptara la gente para tener trabajo. Y ese día fue Fernando Colunga y Jorge Salinas, porque eran, son compadres de Mayer. Y el último, pues, que entramos al vestidor, pues todos abrazándose y contentos, y yo estaba llorando. Y me dice Fernando Colunga, ¿qué pasó? A mi latino dice, ¿por qué está llorando? Que no vio cómo lo aceptó la gente y cómo lo agarró. Pero al último pusieron una semblanza de Edgar Ponce. Y pues yo me quebré, porque yo me identificaba mucho con él, porque él también bailaba para mujeres y no era actor, y yo tampoco. Y aparte, yo decía que él era el que mejor bailaba de todos, porque sí bailaba muy bien. Entonces me dio para abajo a mí verlo ahí, recordar un mes todos los días de estarlo viendo. Claro. De hecho, una camisa como esta, pero color morada, que él usaba seguido para las entrevistas. Un día le dije, a ver si me dices una comparsa de tu camisa, porque está bien bonita. Y un día llegó al ensayo con un gancho, y me dijo, usted a mí la tengo. Me la regaló y toda la tengo.